Investigaciones adelantadas por el delito de peculado por apropiación en provecho propio le permitieron a la seccional Chocó de la Fiscalía General de la Nación lograr una condena de ocho años de prisión en contra del exalcalde de Ríosucio, Chocó, Cecilio Moreno Arroyo. La misma pena será impuesta a Onofre Cuesta Murillo, tesorero de la misma administración. Los hechos investigados se remontan al año 2013, cuando se suscribió un contrato para la construcción del acueducto del barrio El Paraíso de Ríosucio, Chocó, y el cual fue cancelado en el año 2014 por el exalcalde, argumentando demoras injustificadas en el mismo. Ante esto, el contratista denunció que a su nombre se habían girado dineros a los cuales nunca tuvieron acceso. La Fiscalía demostró que Moreno Arroyo autorizó el pago de más de 50 millones de pesos para supuestamente comprar materiales para la obra, pero el dinero ingresó a las arcas del mandatario. La pena de prisión impuesta a los dos exfuncionarios se suma al pago de una multa de 50 millones de pesos y de igual manera fueron inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo periodo de la pena privativa de la libertad. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación